... Candidato a Presidente Municipal en Agua Prieta Para Notodario TV, para los lectores de Notodario TV aquí en Agua Prieta Un mensaje sucinto, concreto, tus primeras palabras El primer mensaje que tu le das a toda esa gente que tiene la esperanza puesta en ti Agradezco a todos tus lectores, Juan Carlos La oportunidad que me están dando de dirigirme a ellos Quiero decirles que este proyecto no se llama Iván Bernal, se llama Agua Prieta Donde muchos ciudadanos están convencidos del cambio Yo los invito a pensar diferente A no creer en las mismas promesas de siempre Sino en la búsqueda de un mejor futuro para Agua Prieta Las condiciones en las que vivimos no son las adecuadas Ustedes lo saben bien, todos los días nos quejamos en banquetas, en plazas, en escuelas, en parques Y decimos lo mismo, ya basta Sin embargo el ciudadano muchas veces ha quedado nada más en eso Yo los invito a que nos activemos, a que juntos trabajemos Y van a ver que lo bueno va a venir para Agua Prieta Y van a ver que lo bueno va a venir para Agua Prieta Y van a ver que lo bueno va a venir para Agua Prieta Gracias.